Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a iniciar con toda la información relacionada, por supuesto, con esta crisis sanitaria que también repercute desde luego en restricciones. Permanecerán los cierres los domingos, al menos este domingo, es lo que dicen las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque el día de hoy fue presentado el semáforo de riesgo epidémico y tenemos seis indicadores en color rojo. ¿Qué significa esto? Que estamos peor que la semana anterior. Sin embargo, el día de hoy no se anunciaron medidas adicionales. Son las mismas disposiciones que se dieron a conocer hace quince días, el jueves treinta y uno de diciembre. ¿En qué consisten? En resumidas cuentas, el cierre de todos los comercios el domingo y la operación con horario restringido de lunes a sábado, es decir, tienen que cerrar necesariamente a las ocho de la noche. Desde luego, el aforo permitido es del treinta por ciento. No se permite niños menores de doce años ni adultos mayores de sesenta y cinco años. ¿Qué dijo al respecto el secretario de salud, el doctor Manuel de la O? Pues que si en los próximos días, en la próxima semana comienzan a disminuir algunos indicadores como los contagios, los fallecimientos o el número de personas hospitalizadas, podría darse una reapertura gradual en ciertos giros. Así lo explicó. Vamos a valorar la próxima semana. Si la próxima semana nos va bien, que no se nos incrementen más los contagios y las hospitalizaciones, pues empezamos a abrir gradualmente algunas áreas. Pero hoy aguante, la palabra es aguanta, aguanta, resiste, resiste. Sé que se afecta su economía porque a lo mejor pues ganaban muchos miles de pesos. Como le mencionaba hace un momento, por primera ocasión, desde que comenzó el registro de indicadores en este semáforo de riesgo epidémico que consta de diez indicadores, tenemos seis en color rojo y esto corresponde al periodo del tres al nueve de enero. Ya cambió el año, pues ahora estamos en la semana epidemiológica número uno, que comprende del tres al nueve de enero y aparecen estos indicadores en color rojo. La ocupación de camas, la ocupación de camas en terapia intensiva, el promedio de casos nuevos, la comparación de neumonías, las pruebas positivas y el promedio de defunciones. Y todo esto, todo esto son los indicadores que están en color rojo. A pesar de las restricciones que ha establecido la autoridad para lograr reducir la cantidad de contagios, estos se encuentran aumentando todos, todos los días. Bueno, precisamente, precisamente el día de hoy, otra cifra récord de contagios, ya ahora en la base son 900, ¿sí? Y ahora estamos alcanzando una cifra superior, superior a los 900 contagios. Y también decirle que el día de hoy rebasamos el número de 7 mil personas fallecidas desde que inició la pandemia. El día de hoy se reportaron de nueva cuenta de funciones, llegando a 36 fallecimientos en las últimas 24 horas. La cifra acumulada de fallecimientos llega a 7 mil 12, mientras que el número de contagios, como le digo, estamos arriba de 900. Hoy se reportaron 955 nuevos casos del COVID aquí en el estado de Nuevo León. Cada día más y más, hoy tenemos 955. Se han contagiado en Nuevo León 134 mil 608 pacientes. 7 mil 12 de funciones, mis más sentidas condolencias, Dios les dé fortaleza y resignación a todas las familias que han perdido un ser querido. Pues ciertamente el día de hoy se reportó este máximo número de personas contagiadas para un solo día, 955. Hacemos el repaso de estos datos que son muy relevantes, que vale la pena presentarle a usted detenidamente. En los últimos días, vea usted que hemos tenido esta tendencia creciente. Cuando antes nos sorprendíamos que estábamos arriba de 800 casos diarios, pues ahora ya por tercer día consecutivo estamos arriba de 900. Hoy, 14 de enero, se reportaron 955 contagios. Y también como hemos ido mes a mes aumentando en promedio mil fallecimientos, mil fallecimientos al mes. Aquí le mostramos en pantalla si contabilizamos de agosto a la fecha. Ahí tiene usted el 23 de agosto 2046, fue el día que brincó, que cambió el millar, ¿no? 23 de agosto superamos los 2 mil fallecimientos y después a mitad de mes, así de manera consistente hemos estado de septiembre a la fecha. Es justamente a mediados del mes, hoy 14 de enero, es justo cuando se da ese cambio de cifra y llegamos a más de 7 mil. Hoy se reportaron 7 mil 12 fallecimientos en total, ¿no? Es la cifra acumulada. Y bueno, la situación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hablábamos de la saturación de hospitales. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínicas y Hospitales, están operando ya al 94%, tienen ya un 94% de ocupación. Si bien se dice que de acuerdo al reporte que se transmite a nivel nacional, pues mencionan que Nuevo León tiene una ocupación del 83%, sí, pero en lo que corresponde a clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el número de pacientes internados es equivalente a un 94%. Y estamos 94% del IMSS, por eso está haciendo reconversión y vamos a prestarles nosotros los servicios de salud 50 camas, 50 camas y 20 ventiladores para que puedan atender a los derechohabientes del IMSS. Hoy se nos complica dónde atender los pacientes, es por eso que les pido, les suplico que se cuiden.